Después de la tormenta llega la calma, después de las caídas del 0,8% de ayer en el IBEX 35, hoy el selectivo español recupera los 10.300 puntos y sube a estas horas en torno a un 0,3%, 0,4%. El IBEX sube impulsado por todos los bancos, incluido Sabadellica y Saban, que ayer lo hicieron especialmente mal y que rebotan las entidades financieras ante una tranquilidad momentánea en la situación con Cataluña después de que ayer, a medida que se recudecía la tensión entre Cataluña y el Estado, el IBEX empezara a caer con más fuerza y lo hiciera bastante peor que el resto de las bolsas europeas. Tanto el IBEX como el resto de plazas del viejo continente están cotizando, además este jueves, la decisión de la Reserva Federal. La FED, tal y como se preveía, ha anunciado que en octubre comenzará a reducir su balance, pero la sorpresa ha sido que se mantiene firme en su idea de subir por tercera vez los tipos de interés en diciembre. En principio las bolsas han recibido con tranquilidad estas decisiones de la Reserva Federal. Ayer el Dow Jones y el Standard & Poor's subieron moderadamente en Estados Unidos. El Nasdaq cayó por los recortes del 2% en Apple y hoy las bolsas europeas, como les decimos, están tranquilas. Hoy va a hablar Mario Draghi, el presidente del Banco Central Europeo. Lo hará a partir de las 3 y media de la tarde y sus palabras se seguirán con atención después de lo anunciado por la Reserva Federal. Por lo demás, los mercados tranquilos y el IBEX que continúa en su tarea de superar en primer lugar la resistencia que tiene en los 10.400 puntos y después intentar superar la parte alta del canal bajista en el que se viene moviendo desde hace tiempo y que se sitúa aproximadamente en los 10.560 puntos. Lo tiene difícil. El IBEX está claramente rezagado respecto al resto de las plazas europeas y caídas como las que vimos ayer. No gusta nada a nuestros analistas, señalan nuestros expertos que el IBEX no tiene colchón si en algún momento a Wall Street o al resto de las bolsas del viejo continente les da por corregir y señalan además que ese momento llegará.